Por cierto, ya Nancy Pelosi le ha mostrado su respaldo a Kamala Harris, que podría, con este respaldo de una de las mujeres más influyentes en la política del lado demócrata, quitarse de encima a algunos rivales a nivel Estado o a nivel Estados. Y bueno, el propio Joe Biden ya lanzó incluso una campaña de recaudación de fondos para la propia vicepresidenta Kamala Harris. A eso súmale las locuras de Donald Trump en el lado republicano y bueno, todo lo que ha ocurrido en estos últimos días que ha llevado también a que estas cosas que se dicen en Estados Unidos tengan eco en nuestro país. Sí, claro, Vicente. Como bien dice Jaime, realmente estamos en una situación insólita. Sí, es una regla bastante estricta en Estados Unidos, que no se cambia de caballo a mitad. Y eso es lo que se está haciendo. Y de la manera más extraña, cuando Lyndon Johnson anunció que no iba a buscar la reelección desde la presidencia en 1968, fue muy claramente por la oposición a la guerra en Vietnam. Él sale ante la televisión y pues da su explicación y ahí. Lo que tenemos con Biden es pues en una situación extrañamente enclaustrado, decían que tenía pues COVID y tenía que pues resguardarse. sacan pues una carta, esta carta que menciona Jaime, que sale el domingo, ni siquiera con el encabezado ahí de la presidencia, sino su propio membrete. Y ahí pues a través de una carta y en redes sociales, el supuesto hombre más poderoso del mundo afirma que no va a buscar la reelección y que pues un discurso de la nación pues saldría, pues seguiría posteriormente. Pero de entrada es una manera muy extraña de anunciar que no iba a buscar la reelección. Huele justamente a un tipo de golpe para ciego, donde los grandes potentados del partido le torcerían el brazo, no, este ahí en su enclaustramiento hasta pues que no aguantara más, no aguantara más. Y recalca pues justamente este la situación nada democrática del partido democrático, no, pues ya hemos visto tres elecciones consecutivas donde el partido ha metido mano, no, para este ir en contra de la voluntad o este amañar la voluntad popular. Sabemos por los documentos de Wikileaks que en 2016, pues este el partido, no, la jerarquía del partido, este pusieron su dedo en la balanza, no, para que Bernie Sanders no ganara en los internos contra Hillary Clinton. Esto quedó establecido, incluso hubo una demanda, no, este demandaron al partido democrático por su conducta y el partido argumentó en las cortes que ellos pudieran, podían tener la libertad de organizar sus internos como ellos quisieran. Y no se podían, pues nadie podía decir nada, no, era un asunto interno. Luego en 2020, muy claramente, cuando Bernie Sanders, no, de esta parte insurgente izquierda del partido, pues se perfilaba otra vez y había ganado, este, en Nevada, pues se había ganado en New Hampshire, este, pues ya, pues ya tenía mucho ímpeto, ¿no? Orquestraron que dos candidatos del centro, ¿no? Este, Amy Klobuchar y Pete Buttigieg, pues se declinaron al último minuto para que Biden pudiera ganar las primarias del supermartes y ahí, pues, tener el camino despejado para este, el nombramiento como, como candidato, ¿no? Y ahora tenemos por tercera ocasión una situación en que, pues, el partido, no la gente, no los votantes, ¿no? No los demócratas de base, sino Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Barack Obama, ¿no? Y detrás de ellos, los donadores multimillonarios que financian el partido, porque es un partido totalmente coaptado, coaccionado y comprado por los grandes donadores, exactamente como el Partido Republicano. Entonces, la gran amenaza para Biden, más que, pues, el que dirán, era que, este, los donadores ya iban a dejar de donarle, ¿no? El flujo de dinero para su campaña, pues, iba, se iba a ir sacando, ¿no? Entonces, a eso digo, es un tipo golpe palaciego, ¿no? Obviamente, Biden ya había perdido el apoyo de mucha gente, ¿no? Una gran mayoría de demócratas y republicanos independientes pensaba que ya no debería, este, buscar la reelección. Pero, en últimas instancias, la decisión fue de los donadores, de los multimillonarios, porque así funciona el sistema estandarense. Ahora vemos que Elon Musk está donando 45 millones de dólares al mes a la campaña de Trump, ¿no? Ahora vemos que su compañero de fórmula, J.D. Evans, senador de Ohio, ahora tiene detrás de él el multimillonario Peter Thiel, que, pues, tiene esas empresas de espionaje tecnológico y digital, ¿no? Una persona nefasta, ¿no? Pero Evans está donde está porque tiene a Thiel atrás. Y ahora, pues, Trump tiene a Musk atrás, ¿no? Y en el caso de Biden, sus multimillonarios ya, pues, no le iban a donar, ¿no? Y, pues, es importante recalcar que esto de Biden no salió de la noche a la mañana, ¿no? Incluso en los internos de 2020, la gente estaba diciendo, Biden no está en sus cinco sentidos. Biden no está totalmente ahí. Nada como, pues, cuando era vicepresidente, ¿no? Pero cualquier persona que se atreviera a decir eso en ese momento, pues, era tachado de discriminador, de ir en contra de la gente de edad, ¿cómo te atreves? Es falso, es falso, es falso, ¿no? Entonces, hemos visto caso tras caso a lo largo de su presidencia donde, pues, ha mostrado que, pues, no está totalmente en control de sus facultades mentales. Pero tanto la prensa cooperativa como el partido mismo hacían todo para que nadie pudiera decir eso, ¿no? Decir que el emperador no tenía ropa, no estaba, pues, este, no tenía vestimenta. Y ahora resulta que la gente tiene razón todo el tiempo, ¿no? Y ahora sí se puede decir, porque los potentados han dicho que es posible decirlo. Pero no se puede decir antes cuando el partido, de manera muy responsable, escondían la condición de Biden durante años. Escondían eso con sus cómplices en los medios, ¿no? Y si fuera por varios de ellos, pues, este, ahí seguiría, seguiría Biden, ¿no? En condiciones, este, muy, muy lamentables, ¿no? Nada más para terminar esta ronda, ¿no? Hay muchos que están elogiando a Biden por su decisión madura y su gran decisión de poner el país primero, ¿no? Ok. Pero Joe Biden no es para elogiarlo, ¿no? Joe Biden ha tenido una presidencia desastrosa en términos de política exterior, ¿no? Este, ha provocado una nueva, este, guerra fría, pero ahora con China, ¿no? Intentando provocar a China a través de Taiwán y ahora a través de las Filipinas, ¿no? Está financiando, armando, este, un genocidio atroz en Gaza, Palestina, sin rencor, sin remordimiento, y esto sigue en curso. Y en Ucrania, pues, está escalando el conflicto hasta tal grado que, pues, el mundo está enfrentado con, este, la posibilidad de, este, una guerra nuclear y al mismo tiempo, este, reforzando la incipiente alianza Rusia-China y ahora Rusia-India, Rusia-Siria, es decir, la belicosidad de la política exterior de Trump ha provocado toda una, pues, una serie de nuevas alianzas muy a la desventaja de los mismos Estados Unidos, ¿no? Y, pues, esto ha sido el resultado de la política de Biden que no hay que olvidar fue una figura clave desde que entró en el Senado en 1973 en la derechización del Partido Demócrata, ¿no? Cualquier remanente del Partido Demócrata del nuevo trato de Franklin Roosevelt y su preocupación por los pobres, ¿no? Este, esto, con este giro del partido con gente como Biden a un partido que castigaba a los pobres que, pues, este, recortaba el estado de bienestar que construía más cárceles pues, este, el estado de encarcelamiento este, que, pues, discriminaba contra los que reciben beneficios llamándolos, este, reyes o reinas de reinas de la asistencia al asistencialismo Biden fue una figura clave en la derechización del Partido Demócrata y ahora vamos a ver con Kamala Jerez que bien mencionó Jaime su récord su historial muy dudosa como, este, fiscal del Estado de California ella participaba en esto como fiscal del Estado de California, ¿no? Entonces, si ellos se apresuran en decidir que ella va a ser la candidata ella también tiene mucha cola que le pisa Vicente la cola que les pisen mi querido Paco se si toga